Tengo una alternativa donde le garantizan que no se van a clavar con todo, que se clavaran con alguno y que les va a permitir que no se les corte la rueda, que todos los meses tengan para poder hacer algo. Cuando los medicinos lo vean que lo están haciendo, me parece que después es más fácil. Siempre los medicinos deben creer, hasta que por lo menos ven que se arrancó. Por ahí se pone el acuerdo de qué ancho, por cuál empezamos. Yo no empezaría por problemas críticos, yo empezaría por algún otro cuadro haciendo una experiencia, que a lo mejor sean tragos más cortos, entonces vamos haciendo una experiencia y vamos viendo cómo se resulta.